La Policía, en una operación conjunta con el Ejército Nacional, efectuaron la captura de una persona en el municipio de Ocaña, quien según la Fuerza Pública al parecer será un integrante del Grupo Armado Organizado ELN, conocido con el alias Toreto o Maza, quien según informaciones de las autoridades delinquía en el municipio de Acarí. Este ciudadano era solicitado por el delito de concierto para delinquir agravado. La Fuerza Pública logró determinar que alias Toreto fungía como explosivista en área rural y urbana de este municipio. Según informaciones, esta persona es un hombre de confianza de dos cabecillas de esta estructura. Asimismo, se conoció que al parecer este sería el encargado de almacenar, fabricar y acondicionar rampas de lanzamiento de artefactos explosivos improvisados con el objetivo de derribar aeronaves de la Fuerza Pública. Además, realizaría inteligencia delictiva a las autoridades para realizar ataques terroristas en su contra. Gracias a las investigaciones, los uniformados señalan que esta persona tendría una trayectoria criminal de más de ocho años dentro de la estructura, con la experiencia en el manejo de explosivos y sería el responsable de unos ataques terroristas realizados en el año 2020 contra la fuerza pública en esta misma localidad.